Hola, soy Isi de Sipent in Diamond y os traigo una nueva colaboración. Estamos empezando a enseñar los kits de Ardott. En este caso tenemos un kit para principiantes chiquitito y uno de sus maletines grandes. Tenía muchas ganas de comprobar cómo son sus kits y sus maletines porque es una marca que siempre he recomendado mucho, sobre todo para personas que están empezando o para personas que necesitan accesorios en concreto y de buena calidad. Y la verdad es que me alegró mucho cuando me lo ofrecieron. Elegimos un par de kits para principiantes y el maletín de herramientas nos lo mandaron ellos porque quería que lo enseñáramos. Próximamente tendremos otro vídeo viendo otros de sus kits. Como os digo, elegimos kits para principiantes porque creo que es donde más se necesitan cositas nuevas. Porque kits para personas avanzadas ya hay un montón y de verdad necesitamos para personas que están empezando y quieren cosas de calidad necesitamos este tipo de kits. Aquí en la descripción os voy a dejar mi enlace directo para que vayáis directamente a comprar en la web y el código descuento que es Easy. Os lo dejo también en pantalla. La web os va a aparecer en dólares y con el país predefinido de Estados Unidos. Tenéis que ir abajo, el todo, abajo, el todo, abajo, el todo de la web y podéis cambiar el país. Lo que por ahora no se puede cambiar es la moneda. Pero bueno, los dólares pues el cambio es muy pequeñito y si por ejemplo el kit que os voy a mostrar cuesta 10 dólares pues yo creo que en euros será 9,5 euros aproximadamente y podéis pagar normal porque de hecho llegan y se compra y no hay ningún problema con eso. Lo que sí es que podéis cambiar el país y el idioma, ¿vale? Que también podéis poner la web en español. La entrega de los pedidos de Ardod se hace entre 2 y 5 días. La verdad es que a mí me llego prácticamente de un día para otro. No os voy a mentir. Envían a prácticamente toda Europa, todo Norteamérica, incluido Canadá y Australia. Por ahora están trabajando para enviar a América Latina. Están trabajando en ello y supongo que no tardarán mucho en incluir este mercado. Vamos a ver cómo es el kit. Bueno, vamos a empezar a ver las cositas. Tengo el kit aquí pero quiero abrir primero el malicín de herramientas porque sinceramente me pica muchísimo la curiosidad ver cómo es por dentro. Tiene su asita y es bastante robusto, ¿vale? Toda la parte exterior es dura. Vamos a ver, he leído un poquito en la web cómo venían. Tiene un estampado de animalitos en azul, ¿vale? Que hay osos polares, ciervos, pingüinos, unos zorritos. Está súper chulo. Los hay de otros animales. He visto mariposas, he visto ganguros en otros colores además. O sea que si os gustan otros, otros. Y aquí tenemos cómo vienen. Vale, tenemos dos bandejas de tarritos, ¿vale? De rosca. Vienen 120 tarros y caben aproximadamente unos 2.000 diamantes en cada uno. Unos 10 gramos de diamantes aproximadamente, ¿vale? Con esto tenéis para llevar varios lienzos a la vez incluso. O sea que adelante si queréis usar solo un almacenamiento para tener varios lienzos. Sobre todo si son lienzos de principiantes, son lienzos pequeñitos. Y aquí encontramos también un montón de herramientas. Mira, unas pegatinitas para etiquetar nuestros tarritos. Un embudo para llenarlos, ¿vale? Estos extiendes son embudos de silicona. Se usan para llenar los tarros. Se pone tal que así y se llenan por aquí. Si tenéis bandejas con Vitorro el embudo no tiene por qué ser necesario. Pero sí que es como más fácil meterlos dentro. Y en la bolsita de herramientas vemos que vienen varias cositas, ¿vale? Sobre todo para las personas que estéis empezando y todavía no tenéis mucha cantidad de herramientas. Esto es perfecto. Esto es una espátula, sirve para alinear los diamantes, ¿vale? Se mete entre los diamantes ya puestos para dejarlos perfectamente rectos. Tenemos unas bolsitas zip que nos van a ayudar a guardar nuestros diamantes sobrantes. Dos bandejitas básicas de las verdes. Unas pinzas, en este caso son de plástico negras. Estas pinzas a mí me gustan bastante. Y para colocar los diamantes ahí vi no los rayan ni nada. Así que va súper bien. Y tenemos varios bolis básicos con varios multi-placer. En este caso tenemos uno de tres, este yo creo que va a ser de seis y este va a ser de diez o de doce. Con sus puntitas. Varios bolis rosas de los básicos. Encontramos una buena ristra de cera rosa. Por si acaso se nos pierde o no tenemos suficiente con la que viene de los cuadros, aquí viene un montón. Dos hojitas más de pegatinas para etiquetar nuestro almacenamiento que siempre son súper útiles. Y una bandeja grande. Para que veáis el tamaño de la bandeja. Es una bandeja grande con pitorro. Con estas bandejas yo no suelo usar el embudo porque va directamente así. Y van todas dentro. Tenemos todo esto para guardar aquí. Todo lo que venimos a usar. Lo podemos guardar aquí y cabe perfectamente. Y vamos a continuar viendo el kit. Elegimos enseñar un kit para principiantes porque creemos que es lo más difícil de encontrar. Buenos kits para principiantes. Al final esto es calidad premium. Y encontrar kits buenos a un precio muy razonable para las personas que están empezando es algo complicado. Como veis ya viene dentro de un tubo. Esta es la caja. La voy a enseñar desde el principio. Doysel Diamond Painting Kit. Este es el lienzo que vamos a realizar. Y aquí tenemos el nivel. Beginner, Advance y Pro. Estamos en Beginner porque es lo que elegimos nosotras para principiantes. Para las personas que estáis empezando que encontréis lienzos de calidad sin pagar mucho por ello. Y que sean sencillitos y fáciles de trabajar. En este caso vemos todo lo que incluye el kit. Y varias características de lo que es la manualidad. Por ejemplo que alivia el estrés. Que brilla mucho. Y eso siempre nos gusta y me encanta que brillen los diamantes. Y es valido para todas las edades. O sea que si tenéis peques en casa o queréis hacer un regalo a peques tipo comuniones, cumpleaños y tal. Súper bien este tipo de kits. Y aquí tenemos unas instrucciones de cómo funciona la manualidad. Vienen con sus dibujitos para que veáis un poquito cómo funciona. Y aquí tendríamos el lienzo finalizado. Y vamos a abrir el kit. Por cierto, viene ya en un tubo. Esto a mí, que ya sabéis que yo siempre guardo mis lienzos en tubos. Sobre todo para transportarlos o cuando los termino. Viene súper bien. No tenéis que haceros con ningún tubo de otro tipo. Te lo aflojo, dice. Lo primero que nos encontramos viene así, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es la bolsita de herramientas. Que ahora vamos a ver. Y lienzo con los diamantes. Vamos a estirar el lienzo. No es un lienzo muy grande. Como ya he dicho, es un lienzo para principiantes. Entonces, vamos a ver cómo es. El tamaño de este lienzo es de 50 centímetros por 25. Y son unas mariposas muy bonitas. Aquí vienen los diamantes y el lienzo. Vamos a empezar. Ah, mira. Las pegatinas. Estas pegatinas se colocan en los sistemas de almacenamiento para que podamos ir directamente al bote a buscar lo que necesitamos. Vienen ya troqueladas. Y vienen con el símbolo que vamos a encontrar en el lienzo de ese color. Y el número de MC. Esto es importante sobre todo para que luego cuando los guardéis podáis ordenarlos por número de MC los diamantes que sobran. Y sepáis qué número estáis colocando. El lienzo tiene en los laterales la leyenda con todos los colores. ¿Vale? 24 colores. Y 25. Y en el otro lado tenemos el resto de colores que vienen en el lienzo hasta el 35. Mirad, aquí tenéis también todas las características de este lienzo. La marca que por supuesto es Ardott. Diamante redondo. El tamaño que es 50 por 25. Y bueno, esto es el código del kit. Y vamos a ver qué es lo que viene en la bolsita de herramientas. Que tiene muy buena pinta. ¡Uh! Viene un boli en azul con un multiplacer de 3. Con una almohadillita para que nos molesten menos los dedos cuando trabajamos. ¿Vale? Esto se pone así y así quedaría nuestro boli para empezar a usarlo. Un trocito de cera azul con forma de corazón. Levantad siempre el plástico cuando vayáis a usarla. ¿Vale? Lleva dos plásticos, uno por delante y otro por detrás. Levantad uno de ellos y se coge pinchando. Haced los agujeritos muy cerca unos de otros para aprovecharla al máximo. ¿Qué más encontramos? Un de una cinta washi tape. En este caso son unas hojas de otoñales muy bonitas. Esto yo os recomiendo que trabajéis por secciones porque es muy sencillo. Si no queréis trabajar por secciones, cada uno que trabaje como quiera. Pero sí que lo recomiendo poner alrededor del lienzo. Ahora cuando os enseñe el lienzo de cerca veis que inevitablemente, porque es por cómo se da, el pegamento sobresale un poquito de lo que es la imagen donde vamos a poner diamantes. Y ahí se pone el washi tape para que ese trocito no se ensucie. La bandejita es una bandejita pequeñita. La verdad es que tampoco se necesita más en un lienzo de este tamaño. Y viene esto así para que no se nos caigan los diamantes. No salgan volando cuando estemos. Y un par de pegatinas en freestyle para que podamos hacer lo que queramos con ellas. Tenemos aquí la A y el simbolito de Ardott para que los podáis llenar con los colores que vosotros queráis. ¡Qué guay! Viene un par de pegatinas. Y esto es lo que contiene el kit de herramientas de Ardott. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es el lienzo. El lienzo, ya os lo puedo decir, es bastante robusto. Por la atrás es suavecito, es de estos tipos de algodón. Viene cubierto con el plástico. Este lienzo y todos los de Ardott vienen con pegamento vertido. Es uno de mis pegamentos favoritos en este caso porque además de pegar un montón, no hace arrugas, no hace pompas, no se levanta y no se arruga. Y si se le cae un poquito de agua, se seca y sigue pegando. Y si se le cae un papel, tres cuartos de lo mismo. Se levanta y sigue pegando. Y este es el dibujo. Como os he dicho, elegimos un kit de principiantes. Es de diamante redondo. Vamos a ver los diamantes. Y a ver qué... Ah, mira, os voy a enseñar los diamantes y los aurora boreal para que veáis cómo vienen. Mirad, tenemos el azul que es el 34, efectivamente, el 3846. ¿Vale? Que es así. El azulito de aurora boreal. Y he visto por aquí el amarillito. Mirad qué chulos. El amarillito es el número 4. Sí que hemos visto antes que está aquí. ¿Vale? El 4. Los dos diamantes y vi que hemos visto vienen en la leyenda así especificados. ¿Vale? Con este fondo como pastel. Colores pastel en arcoiris. Y así los identificamos rápidamente. Hemos visto este que era el amarillito y este que era el azul con sus símbolos. Diamante redondo plazo. Vienen un montón de colores para ser un kit tan pequeñito. Este lienzo tiene muchísimos colores. Como os he dicho, tiene 35, que son un montón para el tamaño de lienzo que tiene. Con lo cual vamos a estar cambiando mucho de colores y vamos a practicar mucho eso. El poner en cajitas, quitarlo. Y va a quedar un lienzo muy rico en colores. Son maripositas y en arcoiris. Y qué voy a decir, a mí es que me encantan los arcoiris. Todo lo que tenga en multicolor, me encanta. Vamos a poner los colores oscuros en los bordes. Y los colores claros, bueno, pues en lo que estáis viendo. Los símbolos vienen bastante claros, como podéis ver, aquí la H, la C. Como podéis ver, es un kit chiquitito, muy asequible para las personas que están empezando o para los más peques de la casa o como regalo. La verdad es que a mí me interesa un montón y yo quería enseñar algo así porque es una marca que he recomendado muchas veces, pero realmente nunca había tenido nada en mi mano. Simplemente me gustaba mucho cómo trabajaban y lo que hacían. Y creo que son los reyes de los accesorios. En este caso ya hemos visto el maletín, pero tienen también gafas de aumento, tienen las carpetas que son... Yo quiero hacerme con una carpeta para guardar lienzos de los grandes porque necesito una para guardar mis lienzocitos hechos. Pero bueno, que tenéis de todo y además eso, con opciones. De hecho, este kit está para elegirlo, para personas que ya llevan más tiempo haciéndolo, para un nivel más avanzado en la manualidad y para personas que lo están empezando. Como os he dicho, elegimos el que está empezando porque creo que es donde hay menos opciones. Y creo que un kit premium para personas que están empezando es perfecto. Cuando estáis en la web para elegir este tipo de lienzos, tenéis la opción en un desplegado en el que hay con una flechita de elegir el kit. Para principiantes o para avanzado. El kit para avanzado, mira, es de 66 cm por 33. Espero que os haya gustado un montón el kit. A mí me parece una opción súper, súper interesante para las personas que están empezando y para los peques de la casa, de verdad. Es una opción bastante económica para la calidad del kit que es y sobre todo para los accesorios. Tienen un montón de accesorios, os recomiendo que echéis un vistacillo en la web. Espero seguir colaborando con ellos y mostraros más cosas. Ya como os he comentado, veremos otro kit suyo próximamente. Aquí os dejo el código de descuento si queréis usarlo. Ya sabéis que yo siempre me llevo una pequeña comisión por esto. Y mi enlace directo a su web. Desde allí podéis verlo todo. Como siempre, os leo aquí en comentarios en Si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal, por favor, suscribíos, darle a la campanita y darle al like para ver más vídeos de este tipo y me contáis qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.